Son redondo y colorado, como un arrojado pobre De día no me estás mirando, de día no me miras pobre Me has de ver con el arado, vos emprendo aquellas tierras Una vez por la llanura, y otra vez por la alberada Solo quieres estar parejo, para repartir tu olor Porque no te ven los ricos, y es lo mismo que tú Solo quieres estar parejo, para repartir tu olor Solo quieres estar parejo, para repartir tu olor Porque no te ven los ricos, y es lo mismo que tú Solo quieres estar parejo, para repartir tu olor ¡No te reloj! ¡No te reloj! Y es lo mismo que te reloj! ¡No te reloj! Los murdulos de la ciudad Para enseñarte, para mostrarte Mi manera de querer Mi manera de querer